Hola, un buen saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verdi, leo que es Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa e-world.com. El día de hoy quería conversar con todos ustedes con respecto a un tema que hace poco me tocaban al privado de Whatsapp y que ciertamente sé que les llama mucho la atención por lo que implica. Y como parte de lo que voy a decir, es cierto, quiero mostrarles este pequeño video a continuación para que sirva de base referencial. Vamos a ver el video unos segundos. Puede no parecer mucho, pero cada una de estas monedas vale $1,550. De tomarle la palabra. Muy bien, haga sus cuentas, tenemos mucho efectivo aquí. Aquí negocio con oro todo el tiempo, monedas africanas y piezas de oro de $20, siempre estoy provisto. Aquí tiene. Bien, gracias de nuevo. A usted, gracias. Creo que enterraré el oro donde nadie puede encontrarlo. Como pueden ver, esta persona concluye el video diciendo, voy a enterrar este oro para que nadie lo encuentre. Eso es algo que ha pasado mucho, mucho, mucho a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, los entierros de oro realmente son ciertos. Hay muchos seres humanos que han depositado no solamente oro, sino cosas preciosas, valores preciosos, piedras, lingotes, gemas, anillos, cualquier cantidad de cosas valiosas. Con la esperanza de ser ellos los únicos que supieran o que tuvieran la noción de dónde dejaron esa riqueza enterrada para posteriormente buscarla. Eso es algo que ha pasado muchísimas veces en la humanidad. Y ciertamente hay personas que han encontrado a lo largo de los años estos escondites o estos lugares donde reposa esta riqueza. Inclusive hay algunos pataquíes, algunas historias de hocha que nos hablan de eso. Inclusive hay un signo de Changó quien se recuesta de un árbol seco. Este árbol hace un ruido, Changó, creo que es Changó. Si mi memoria no me falla creo que es Changó. Este árbol hace un ruido, Changó se espanta, el árbol se cae y en las raíces de ese árbol había una gran cantidad de riqueza. Porque también muchas veces las personas marcan el lugar donde entierran sus riquezas con un árbol. Porque el día de mañana saben que a 100 metros de la laguna donde esté el árbol de mamón o el árbol de mango que generalmente siembran matas que no sean autóctonas de la zona en sus raíces pues hacen algún tipo de entierro para dejarlo como marca. ¿Ok? Eso ha pasado. Eso pasa. Eso existe. Entonces lo primero que digo en este video es que es real. Si existe la posibilidad dentro de todas las cosas que existen en este mundo. ¿Verdad? Si es real y es posible que usted consiga. ¿Verdad? Mediante algún recurso. Un entierro de oro. Un entierro de joyas. En Venezuela eran muy famosos los entierros de las morocotas. Que eran unos doblones de oro muy grandes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir más allá del simple hecho que todos están pensando ¡Wow! Si me conseguí un entierro de oro me resolví la vida. No. No necesariamente es así. Porque como muy bien vemos en el video que les puse al inicio de esta grabación esta persona estaba guardando su oro para que nadie lo tuviera. Pero bueno, pasa que muchas veces la muerte sorprende a los dueños de este oro antes de que ellos tengan tiempo de sacarlo, de disfrutarlo o de comentarle a alguien dónde está. Y ese es el problema. Que la mayoría de esos entierros de oro están custodiados por el espíritu de la persona que lo enterró allí. Porque su avaricia no le permite trascender. Su amor por el oro no le permite trascender, no le permite ascender, no le permite evolucionar, no le permite reencarnar. Se queda anclado en este plano, ¿verdad? Custodiando ese oro. Entonces, esos espíritus inicialmente, ¿ok? Por su amor al oro, maldicen a todo aquel que se lo encuentra por casualidad. Porque lo consideran un ladrón, consideran que le están robando su propiedad, consideran que le están quitándolo de ellos. Por lo tanto, no ven con buenos ojos cuando por casualidad alguien se encuentra uno de estos entierros de oro que realmente existen. Entonces, ya ahí está generando una situación de conflicto con un espíritu que va a hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para distorsionar tu vida y hacerte sufrir e inclusive quitártelo con tal de que déjelo de él en paz. Y lo peor es que todo aquel que se beneficie de esa ganancia puede ser objeto de la ira de ese espíritu. Entonces, la gran recomendación de todas estas cosas es si usted va a emprender la búsqueda de estos entierros que sí existen, tiene que hacerlo o con una gran cantidad de conocimiento, si lo va a hacer usted solo, para poder lidiar con estas espiritualidades y poder apaciguarlas y poder negociar con ellos porque todo es negociable, ¿ok? Todo se le puede establecer un precio, todo se puede obtener mediante un intercambio, mediante una solución, vamos a llamarlo así, acordada, una solución pacífica, ¿ok? Pero usted tiene que saberlo hacer o debe hacerse acompañar de una persona que tenga el verdadero conocimiento para aplacar esta situación y tiene que ser una persona, ¿ok? Que el día que se logre ubicar eso, no le vaya a traicionar. Así que tiene que ser alguien bien, bien, bien seleccionado. Prácticamente escogido con pinza, ¿ok? ¿Por qué? Porque es difícil. Recordemos que dice el Odu, ¿verdad? El comercio une a los pueblos, pero divide a los hombres. ¿Por qué? Porque todos quieren estar donde está la oportunidad del dinero. Pero cuando el dinero empieza a fluir, todo el mundo quiere más para ellos por la avaricia. Entonces, desde ese punto de vista, es complicado este tipo de situación cuando emprendemos esta casa de tesoros guiados por espíritu. Es bastante complicado. Yo veo como la solución más sana, y no es porque yo lo haga ni porque lo practique, sino que si en algún momento de mi vida tomo esa decisión, me prepararía yo, me desarrollaría yo, crearía yo la conexión, y trataría de yo solo negociar con los espíritus bajo los términos y condiciones que sean satisfactorios para ambos para ponerle la mano a una fortuna de esas cosas que creo que no haría, porque ya estos 50 años de edad he descubierto que hay cosas que valen muchísimo más que el dinero, como por ejemplo la tranquilidad. Ya hoy en día yo no cambio tranquilidad por dinero. Ya no. El Jesús de hace 20 años puede ser que sí, o de hace 30 años puede ser que sí, pero hoy en día no. Lo cierto del caso es que sí existe, sí pueden emprender ese camino. Es un camino difícil, complicado, pero el que quiera pagar el precio para obtenerlo, que lo haga y lo va a conseguir. Yo estoy seguro que eventualmente va a conseguir ponerle las manos a uno de estos famosos entierros que todavía pululan por ahí. Ese es el primer escenario, cuando uno sale a buscarlos, a conseguirlo, o cuando tiene la suerte de conseguírselo. Igual si alguno de ustedes tiene, por caso de alguien que está viendo este video, tiene la suerte de conseguirse uno de estos entierros, no parta la primera agarrada y de llevárselo. Trate siempre de hacerse asesorar con un espíritu para ver, o con un espiritista, mejor dicho, para ver quién está guardiando ese espíritu, porque el oro nunca está solo. El oro siempre tiene un guardián, eso se los garantizo. Donde hay un entierro de oro, siempre hay un espíritu que está allí guardiando ese oro con algunas condiciones. Eso en el caso de que sea usted el que se lo encuentre, o sea usted el que lo ande buscando. En el caso de que algún espíritu se lo ofrezca, que también pasa mucho, aplica la misma recomendación. Generalmente, cuando llega un espíritu a ofrecer oro, no es por la bondad de su corazón, ¿no? Es porque ese espíritu está en búsqueda de algo que necesita para hacer más placentera su permanencia en el mundo etéreo. Porque la avaricia no le va a permitir regalar el oro. Si ya pasó tantos años guardiándolo, cuidándolo, no lo va a regalar, ni va a decir, me cansé de guardarlo, se lo doy a alguien para que lo suelte. No, la avaricia es eterna. La avaricia es un sentimiento negativo que perdura por milenios, por generaciones. Pero los espíritus sí llegan a tener conocimiento dentro de su existencia, y esto lo he visto yo en misajes espirituales, lo he presenciado, si llegan a tener conocimiento de que mediante algunas cosas, su existencia etérea, guardando ese dinero, ¿ok? Es más placentera. ¿Por qué? Porque reciben luz, porque reciben atenciones, porque reciben oraciones, porque reciben sacrificios, porque reciben cosas que les permiten hacer un poco más placentera su existencia en el mundo etéreo. Y eso es lo que ellos van a tratar de negociar, eso es lo que ellos van a tratar de conseguir. Porque, por ejemplo, por vía de ejemplo, si se topan ustedes en una sesión espiritista con un espíritu que tiene cuatro entierros, ¿verdad? Porque enterró oro en cuatro locaciones diferentes, cosa que puede llegar a suceder, tal vez y le revelan la ubicación de uno de esos entierros, sabiendo que están conservando tres para ellos, y que mientras tanto ustedes van a quedar atados, van a quedar esclavizados a una situación con ese espíritu, a cambio de esa porción de oro que él les va a dar. Pero tienen que saber negociar. Tienen que saber exactamente qué es lo que quiere ese muerto, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por cuánto tiempo lo quiere, por quién lo quiere. Porque hay pactos de esto que son transgeneracionales. Ok, hay algunos autores, yo he leído algunos libros que dicen que los pactos fallecen, o fenecen, o terminan con la persona que los hizo. Pero créanme que hay personas que han comprometido dos y tres generaciones de su descendencia con tal de ellos lograr el objetivo. Porque esa es la avaricia que hay en esos corazones. ¿Ok? Y todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que no es bueno en este mundo, atesora esos corazones avariciosos, porque un corazón avaricioso es capaz de cualquier cosa. Cuando la avaricia se apodera de un corazón, es capaz de cualquier cosa. Hay gente que ha hecho cosas terribles por dinero, y la sigue haciendo cosas terribles por dinero. A ellos y a otros, y a sus hijos, o a sus padres, o a quien sea. Hay gente que por el dinero hace lo que sea. Entonces la recomendación de este video es que sean cautelosos. Nada es gratis, señores. No existe nada milagrosamente gratis. Todo trae un precio, todo trae una condición. Y sobre todo cuando estamos lidiando con los espíritus. Sobre todo cuando estamos lidiando con los espíritus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los espíritus todavía expresan muchas condiciones humanas. Todavía tienen muchos sentimientos de cuando estaban vivos. Los ochas no, los ochas ya trascendieron, los santos ya están en otro nivel de vibración. Entonces hay que tener cuidado cuando se negocia con los espíritus. Hay que tener inteligencia cuando se negocia con los espíritus. Entonces todos aquellos que estén viendo este video y piensen, wow, si es posible conseguir oro mediante un espíritu. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se ha hecho. Sí ha existido. Sí es una posibilidad. Pero es una posibilidad que como la gran mayoría de las cosas en la vida, hay que hacerlas con inteligencia. No se puede hacer sencillamente por la avaricia y por el deseo de lograr algo. Porque todo, y eso es un principio hasta newtoniano, toda acción genera una reacción. Y todo tiene un precio. Entonces, analícense bien qué están dispuestos a hacer por dinero. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? La respuesta puede cambiar a lo largo de los años, créanme. Porque no siempre van a ser jóvenes, no siempre van a tener 20 años, no siempre van a tener 30 años. En algún momento van a abrir los ojos y van a tener 50. Van a tener 60 años, van a tener 80 años si tienen la suerte de llegar allí. Y a esa edad todavía pueden estar esclavizados a un pacto mal hecho cuando hicieron, cuando estaban jóvenes. Y peor aún, puede ser que la muerte llegue a la vida de una persona y después de muerto sigue esclavizado a ese pacto que hizo. Entonces hay que saber negociar, hay que negociar en términos muy claros con este tipo de deidades. Pero sí existen, créanme lo que sí. Y si hay personas que se los ofrecen. Yo ahorita en mi WhatsApp tengo una persona, no voy a revelar quién porque obviamente no es lo ético, pero si esta persona está viendo este video sabe que estoy hablando de él. Tengo una persona que hay un muerto que le está ofreciendo un entierro, ha soñado varias veces y ya el muerto le enseñó dónde está el entierro. Y mis palabras fueron esas. Eso existe. Y por eso estoy haciendo este video. Eso existe, eso es real. Pero tenga cuidado, hijo, con lo que negocia. Tenga cuidado con el precio que le pone ese espíritu por ese oro. Porque el espíritu le está enseñando dónde está el oro. Y eso puede pasar, eso pasa. Está pasando ahorita con una persona que tengo de contacto en WhatsApp. Y discúlpame si ves el video que estoy haciendo de referencia, pero sabes que nunca diré quién eres porque yo me reservo mucho esas cosas. Pero si pasa y eso que te está pasando a ti le ha pasado a muchas personas. Y por eso me pareció pertinente hacer este video para que no caigan por inocentes. Porque muchas veces estas espiritualidades los van a tratar de seducir, como le están haciendo estas personas que le están mostrando dónde está el oro. Lo ha visto, lo han soñado desenterrado. Ya ha soñado dos veces que está desenterrando el oro y lo saca. Y es verdad, si va a ese sitio, porque él no sabe dónde es. Si lo ve, yo sé que la persona lo va a reconocer porque ya había un sueño. Pero eso no basta, no sabe exactamente dónde es. Pero el muerto lo está tentando. El muerto le está diciendo, mira lo que tengo aquí. Ponte en contacto conmigo para yo decirte dónde está. Y efectivamente se lo va a dar. Yo no estoy diciendo que no, pero no se lo va a regalar. No se lo va a dar de gratis. Ese oro va a llegar con un compromiso. Ese oro va a llegar atado a algo. Porque así como ese muerto ha guardado ese oro por tantos años y ahorita está escogiendo a esta persona para mostrárselo. Y no me vengan con el cuento. No, que seguramente es un ancestro, seguramente es un abuelo. Oro no. El oro tiene algo, algo peculiar. Desde que sobre la faz de la tierra se empezó a trabajar el oro, todo cambió porque el oro despierta una avaricia especial. El oro tiene algo. Yo no sé exactamente qué es y tal vez alguien lo sabe. Y los invito a que nos lo compartan aquí en los comentarios de este video. Si alguno de los que están viendo este video sabe por qué el oro, especialmente el oro. Porque fíjense que las piedras presos son también el diamante y tal, pero el oro tiene algo. El oro causa algo en las personas. Que una vez que lo empiezan a poseer, se vuelven como con una avaricia insaciable por el oro. No sé por qué. Pero así es. Entonces tengan cuidado, señores, porque la tentación puede llegarles por ahí. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Yo por lo menos no estoy dispuesto a pagarlo. A mis 50 años de edad no estoy dispuesto a pagarlo. Porque yo no cambio mi tranquilidad, mi paz, mi felicidad, mi estabilidad. Por oro. Prefiero trabajar todos los días y conseguirme mis cosas de otra forma y de otra manera. Entonces sean inteligentes como siempre les digo. Y como siempre les digo, no me crean a mí. Escúchenme, piénsenlo y lean. Investigan para que ustedes vean que estas cosas sí pasan. Pero hay que estar preparado para cuando lo vas a hacer. Hay que tener el conocimiento para cuando vas a empezar esta búsqueda de oro. Porque ese oro está guardiado por alguien. Créanme lo que si tiene un guardiado, tiene un espíritu ahí, que lo va a estar cuidando. Ustedes tienen que saber la forma y la manera de lograr hacer ese pacto y ver si están dispuestos a pagar el precio. Esa es realmente la recomendación del video. No se dejen llevar sencillamente por el pensar que les va a resolver la vida. ¿Les va a cambiar la vida? Sí. Sí les va a cambiar la vida. Pero como bien dice Ogundá, Ogundá por iré da dinero. Pero por el soco nace el arte de la guerra, nacen las acciones violentas. Y cuando tú tienes dinero, todo el mundo va a querer tu dinero, todo el mundo va a querer tu riqueza. La percepción del mundo por ti va a cambiar. Porque cuando tú no tienes nada y alguien se sienta contigo a compartir un café, tú sabes que esa persona está compartiendo contigo un café por el placer de tu compañía. Pero cuando una persona tiene grandes cantidades de dinero y comparte un café con alguien, siempre tiene la duda de si esa persona está compartiendo ese café con él por su compañía o por lo que puede sacarle más adelante por el pretexto de que yo soy tu amigo y me tomo unos cafés contigo. Yo no lo he vivido, gracias a Dios. Yo siempre he sido un hombre cómodo, próspero, pero no millonario. Yo nunca he sido un hombre de mucha fortuna, pero sí he vivido cómodamente toda mi vida. Gracias a Dios y a los santos, primero a mi madre y después a los santos. Cuando estuve pequeño, mi madre me dio todo lo que yo necesité y hoy en día los santos han puesto en mi camino todo lo que yo necesito para estar bien, para vivir bien. Pero nunca he sido un hombre de joyas, ni de lujo, ni de coches caros, no. Ese no es mi astral. Nunca lo ha sido. Y hoy en día no quiero que sea, porque eso trae intranquilidad. Yo sé que quien toca mi puerta y se sienta a tomar un café conmigo no está pendiente de mi dinero. Puede ser que esté pendiente de mi amistad, puede ser que esté pendiente de mi compañía, puede ser que esté pendiente de un consejo que yo le pueda dar, pero eso no es malo. Eso no son motivos negativos. Al contrario, eso es la vida. El conocimiento está repartido y estamos en este mundo para compartir el conocimiento. Entonces, uno no puede tratar de atesorar el conocimiento. Yo creo que el conocimiento llega a uno para que uno se convierta en una fuente de distribución del conocimiento. Y por eso trato de distribuir y de compartir la mayor cantidad de cosas que humildemente me he podido enterar y que he podido ver como el tema de hoy. Para que aquellos que se les presente la oportunidad, como este amigo que tiene esta situación con este espíritu que le está mostrando dónde está este oro, lo haga a conciencia, lo haga sabiendo en lo que se está metiendo. Porque como bien dice Lord, uno muere igual el que sabe como el que no sabe. Entonces yo quiero que ustedes sepan que existe, si existe. ¿Es gratis? No. ¿Es una bendición? Depende de ustedes. Depende de ustedes. Porque el dinero puede ser una gran bendición o una terrible maldición. Todo depende de cómo se utilice el dinero. Y sobre todo el oro, por eso que les digo, el oro trae algo. El oro tiene algo que llama. El oro tiene algo que atrae. Todas las riquezas y todos los materiales preciosos atraen y llaman la atención. Pero el oro especialmente tiene como una vibra particular. Y quien se envicia por el oro muy pocas veces deja ese vicio. Entonces bueno señores, este era el tema del video. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias a todos los administradores de Iniciativo Oro.com que me ayudan a preparar este material. Cualquier duda, por qué pregunta estoy disponible en los comentarios. Saben que siempre estoy respondiendo a los comentarios por acá. Y bueno, espero que nos veamos bien pronto en una nueva oportunidad. Y muchísimas gracias por su tiempo. Que nuestro Padre Oatala nos cubra siempre de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Gracias por su tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!